Sé que un día tú regresarás Y en una nube nos levantarás Cuando suene la trompeta y ahí estarás Sueño de lo celestial Calles de oro y un mar de cristal Cuando suene la trompeta y ahí estarás Volaré, volaré Cuando suene la trompeta Volaré, volaré Volaré Cuando suene la trompeta Volaré Juan Carlos Zer DJ ¡Gracias!